En la W, al oído, con Catalina Suárez. Siete cincuenta y dos, Catalina, ¿qué hay al oído? Buenos días, Julio. Al oído de lo que será la semana más larga para todos. Una semana para saber quién será nuestro presidente. Ansiedad que a muchos los ha llevado a diferentes cosas. Por ejemplo, Ingrid Betancourt subió un video a redes sociales en el que habla con la Virgen y le pide perdón, como han usado su nombre en estas elecciones. Lo graba y claro, este se viraliza. Sí, básicamente, así como ustedes me están escuchando, pues como una colombiana dice hablar en lenguaje alienígena, Ingrid Betancourt nos sorprende hablando con la Virgen. Por otro lado, Verónica Alcocer, la esposa de Gustavo Petro, en un video en el que habla a los colombianos expresa la importancia de cambiar las cosas. La pregunta que queda en el aire después de ver el video, en el cual dice literalmente, abro comillas, es importante que voten para quitarle el país de las manos a los mismos que siempre quieren estar en el poder. Cierro comillas. Bueno, un amable recorderiz a doña Verónica. Los mismos que llevan años en el poder son los que están en el pacto. Por favor, no nos olvidemos del gran Roy, Benedetti, Cristo, Prada, clanes de la gata, el senador Velasco, concejales de maquinaria fuerte en Bogotá, como García, incluso el ex senador condenado por parapolítica en la que llegó hasta el ex senador William Montes a través de un grupo de allegados en Cartagena en el que se conoció el video. Es decir, esta campaña nos ha dejado claro que cambiar, cambiar, pocón, pocón, porque recuerden que fueron los de la estrategia de quemar moralmente con mentiras o lo que sea a quien piense diferente. ¿Cuál cambio? Una semana en la que también muchos nos preguntamos por qué, si Gustavo Petro logró tanto con Francia Márquez, por qué han decidido dejarla apartada sin salir en medios y casi ni opinar. Una semana también de lanzamiento, si es que hoy arranca una serie que causará polémica y es que les hablo de una serie nueva del Centro Democrático, la cual buscará evidenciar nuevas cosas que han venido sucediendo en el pacto histórico. La serie dicen que se llamará La Estrategia de la Infamia y el lanzamiento es hoy. Vamos a ver qué sucede con esto. Y cierro, cierro, porque es que me encantan los finales felices y el de hoy, pues es uno de esos. El apoyo de la senadora Angélica Lozano a Gustavo Petro, quien duró meses y meses negando que esto ya estaba pactado, pero además tachándonos a quienes dijimos de fake news de que lo haría. Entonces, con este final feliz, pues cierro hoy en al oído. Soy Catalina Suárez, a su oído. Catalina, ¿dónde se podrá ver la serie a la que usted hace referencia? Julio, esta serie la podrán encontrar en YouTube y es una serie que vuelve a contarnos en lo que estaba trabajando el uribismo, que no estaba tan callado.